J-Lo honró a los dos grandes amores de su vida, que son sus gemelitos M y Max. Durante su show en Las Vegas, la cantante apareció en un vestido de luces, mientras a sus espaldas se proyectaban tiernas imágenes de los hermanitos. J-Lo escribió que fue su momento favorito del show. Yo nunca le he llevado cones a una mujer.